Interpelación por mis gemelos pasaron. Disculpen, pero esta noche venió arrebatado. Porque ya se cayó la venda de los ojos de todos los peruanos. Como estos comechados han defraudado a quienes los dirigieron. Por dinero son capaces de vender su alma al diablo. Por eso no quieren dejar la mamadera. Miserables. Por si acaso, estoy hablando de Lombardi, Aleman, Ames y Burga. Los agarré, incautos. Los congresistas son mis hermanos. Además, otolongo no come otolongo. Si me anfitrón me da esa giro, se la pongo. Su gratificación. Y mientras un maestro gana 700 soles, una enfermera gana 800 soles, nuestros padres de la patria, que más parecen de la plata, se van a levantar en diciembre 62.000 soles. Sin impuestos. No que habían renunciado a su sueldo número 15, que habían devuelto la escolaridad, se han burlado del pueblo. Han jugado con sus esperanzas. Ah, no, yo también soy congresista, ¿no? Pero ¿por qué tanto escándalo, señores? Que son 60.000 soles para el Estado, una miseria. Multiplicado por 100.000 congresistas, al Perú le cuesta 7.400.000 soles. Más mi sueldo de premier, feliz Navidad para todos. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero ¿por qué tanta envidia? ¿Por qué? Si los maestros, las enfermeras y los policías también van a tener su gratis. Ustedes saben lo que son 200 soles, una fortuna. Por ejemplo, esa plata a mí me alcanza por una semana para alimentos para mi mascota, que es un lindo perro chino, o sea, pelado como yo. Eso es saber manejar la economía de un país. Aprende Hernando de Soto. Aunque debo reconocer que con PPK estamos aplicando algunos conceptos de tu libro, El Misterio del Capital. Lo malo que cuando entra tallar el cholo, el capital se vuelve un misterio. Y la congresista, Chucky Pal, Chucky Pal, no quiere que la fiscalicen. Dice yo no entro en vainas, que no sé qué, se cruza cuando le reclaman. Por eso eres Chucky, porque eres mala y te duele volver a gratis. Vija tacaña, Valentín, se ha puesto Valentín conmigo, que si no combato la delincuencia y la corrupción, mi cholo me debe chotear. Así resucitó el muertito. ¿Por qué mejor no te vas a la OEA y nos dejas en paz? Y sí, pues, tenemos autoridad moral para cobrar más impuestos. Sí, ventana, cuando nos falta plata siempre tomamos el camino más fácil. Crear más impuestos. Porque los huecos hay que llenarlos. Si no, pregúntenle a mis anfitrónas. Bien hecho. Se fregaron los empresarios por llorones. Bien dice el dicho, el que no llora no mama. Por eso cuando estoy en frente a mis anfitrónas, yo... Y ellas saben cómo calmarme. Y después voto a mi chachito. El otro día... El otro día vino el hermano de una anfitrón a mía a pedirme chamba. Era guachimán y ¡fum! Lo ascendía a gerente. A la semana él se encontró con su amigo y le preguntó, ¿Tú, gerente, cómo has hecho para moverte tan rápido? No, compadre. La que se movió bien fue mi hermana. Así trabajamos en el Estado. Señor, ¿por qué me sientes así? Tengo una próstata de acero. Soy rapidísimo. Rápido, 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 rapidísimo. Por eso las hembras me tienen miedo. El otro día estaba tirando rumba con mi segunda anfitrón a mía. Muchacho, muchacho, muchacho malo. Y en eso, súbete la faldita, mi amor. Estás loco, Charlie. Si ya me han dicho que eres muy rápido. No te preocupes, mamacita. No es para ponerla, es para sacarla. Así es, es rápido. El viernes en el rollo de Bonas Music y el sábado en la estación de Belante. Perdónenme, Cecilia. Me voy porque me van a pegar. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.